Lo que queremos hacer por cualquier individuo no sucede porque él lo quiera. Sucede porque gana la capacidad necesaria. Sin capacidad, quiero que suceda esto, quiero que suceda aquello. Solo sucederán sueños vacíos. Si la vida tiene que suceder, tenemos que ganar la capacidad necesaria. Y nuestras capacidades dependen fundamentalmente de lo inteligentemente que podamos funcionar en cada situación de nuestra vida. Y eso depende fundamentalmente de cuán bien conectado esté nuestro cerebro. En la antigüedad, en este país, en esta cultura, había elaborado sistemas sobre cómo entrenar el cerebro. Cómo cablear el cerebro tan intensamente como fuera posible. Hay gente que... Hay un caso muy bello que sucedió en los años 30. ¿Has oído a la gente entonar largos cánticos, quizás en el templo o en algún lado? ¿Has oído a la gente tarareando y cantando y cantando durante horas juntos? Pues este canto se usaba para cablear el cerebro de una gran manera, porque los sonidos que empleas tienen un gran impacto en lo que sucede en el cerebro. Así que estos mantras fueron estructurados con cierta matemática involucrada en esto. Y al mismo tiempo, también está involucrada una cierta poesía en eso. Al utilizar un cierto nivel de sonidos estructurados, cableaba tanto sus cerebros, que tenían un sentido fenomenal de la memoria, que era casi humanamente imposible. Normalmente, en los tiempos modernos, consideramos estas cosas humanamente imposibles. Tenían ese tipo de memoria porque usaban esos sonidos de una manera determinada. Esto sucedió. Dos personas fueron a Banarés, unos amigos. Tomaban un baño en el río y hablaban entre ellos. Y hacían un trato de negocios. Entonces, acordaron que un amigo le ofrecería cincuenta mil rupias al otro para hacer negocios. Así que allí mismo, llegaron a un acuerdo verbalmente y se llevó a cabo. Y al cabo de unos años, como no había ningún papel escrito, cuando este hombre quería el dinero de regreso, el otro hombre dijo, nunca me lo diste. No sucedió tal cosa. Así que fue a la corte. Cuando fue a la corte, no tenía pruebas. Dijo, di el dinero, pero no tenía pruebas. Entonces el juez dijo, tienes que conseguir alguna prueba. De lo contrario, no podemos hacer nada al respecto. Entonces recordó que cuando estaban en el río, vieron a un sacerdote brahman que se bañaba cerca de ellos. Así que él solo esperaba que tal vez hubiera oído lo que hablaron y podría llevarlo como testigo. Así que fue a buscar a este hombre, a Benares. Lo encontró. Y para su decepción, se dio cuenta de que el hombre no sabía inglés. Estas personas estaban hablando en inglés. Y este sacerdote no sabía inglés. Así que pensó, esto no es nada bueno. Luego el brahman le preguntó por qué. Entonces le dijo, mira, hace cuatro años nos estábamos bañando y tú también estabas allí. Solo esperaba poder usarte como testigo. El brahman dijo, bueno, puedo repetir lo que hayan dicho. Lo que sea que ustedes dos hayan conversado, puedo repetirlo. Él no sabía inglés, pero repitió cada palabra de lo que dijeron. Simplemente recordaba cada sonido que pronunciaron. No sabía el significado, no conocía el idioma, pero pudo repetir cada palabra que dijeron. Y fue llevado a la corte y ganó el caso. Entonces, nuestra memoria y nuestra habilidad para hacer cosas pueden mejorarse enormemente si solo manejamos bien esta situación interna y una cosa sencilla de hacer. Si todos están dispuestos, podemos dar muchos pasos sobre esto. Pero una cosa simple para empezar es aprender a estar simplemente quietos. Si te sientas en algún lugar, con solo aprender a sentarte absolutamente quieto, inmóvil, solo sentado quieto, verás que tu capacidad de captar y tu capacidad de utilizar el cerebro mejorarán enormemente. Así que quiero que entiendas esto. Todo lo que ves, oyes, hueles, saboreas y tocas es grabado. Tus problemas de memoria están solo en tu capacidad para recuperarla cuando la necesitas. No hay ningún problema de grabación. Lo está grabando todo. Pero no eres capaz de seleccionar lo que quieres. Si quieres elegir esto, viene otra cosa. Entonces, es solo una cuestión de claridad, no de memoria. La memoria significa... Supongo que decimos que este teléfono tiene poca memoria. ¿Qué significa? Que tiene capacidad limitada para grabar, ¿no? Si pulso un 2 y aparece un 5, ¿qué significa? ¿Mala memoria o mal teclado? Mal teclado. Entonces, esta es una cuestión de mal teclado. Esta no es una cuestión de mala memoria. Es muy importante que llames al 2 como 2, no 5. Es una cuestión de mal teclado. No intentes arreglar la memoria. La memoria es estupenda. Todo lo que ves está grabado. No eres capaz de teclear el número correcto. Ese es todo el problema. ¿No es así? Entonces, esta no es una cuestión de la memoria. Esta es una cuestión de la claridad. Así que, tenemos que trabajar sobre la claridad. ¿Qué es lo que nos da claridad de la mente? Lo primero es aprender que, si nuestra claridad no es buena por sí misma, algo sencillo es manejar las cosas con cierta precisión. Esto es Hara Yoga. ¿Dónde deberían estar tus pies? Aquí. No aquí. Así. ¿Dónde deberían estar tus manos? Así. Esto no está bien. Así. Al acomodar todo esto, mi cabeza está mirando abajo. Oh, no así. Así. Precisión. Ahora bajas cuando te sientas. Observa esto. ¿Sí? ¿Cómo deberían estar tus pantalones? Así. Lo que sea que hayas traído contigo, tu libro. ¿Dónde debería estar tu libro? ¿Dónde debería estar tu bolígrafo? Debería estar aquí. Solo practica esto. Con cada pequeña cosa, simplemente trae precisión a tu actividad. Sucederá en tu mente. Verás que entonces, si digo que esto va al número dos, no irá al cinco. Sí. Ahora se confunde. Así que hazlo despacio. Dos, tres, uno. Está bien. El dos está aquí. El tres está aquí. El uno está aquí. Hazlo con cada aspecto de tu vida. Si vas a la cama, ¿cómo debería estar? Con todo. Vas a tu habitación. ¿Cómo debería estar? Tan solo trae esta meticulosidad de lo que haces con la asana a tu vida. Verás que lentamente, la mente se volverá muy, muy clara. Se vuelve meticulosa con todo. Esta simple práctica que tienes que hacer, a partir de este momento, cuando te levantes, cuando te sientes, cuando camines, y cuando salgas aquí afuera, solo deberías mirar así, como si hicieras, ¿qué? La misma asana, así. ¿Cuántas columnas hay aquí? No trates de contar todas ellas. Simplemente miras la primera fila. Oh, son cinco columnas. Solo debes registrar esto. Cinco columnas. Un recipiente. Una roca para sentarse. Una roca grande. Un estanque. Otras tres. Otras cuatro columnas. Una puerta. ¿Qué altura? Parece 3.65 metros. Solo haz esto. Con todo. ¿Cuántos pasos de aquí a allí? No cuentes como uno, dos, así. Después de dar tres pasos. Oh, bien, estos son tres más. Otros tres, otros tres, otros tres. Después de unos días, cuenta once. O cuatro. O cinco. Así, sin pensarlo. Debes saber poco a poco. Bueno, creo que caminé doce pasos. Esto es yoga. Este efecto sucederá por sí mismo luego de un periodo. Pero ahora tenemos prisa. Así que, usa la mente también para hacerlo. Para traer esa precisión, lo que tratas de traer en tu cuerpo. Trae esa precisión en tu mente también. Deja que la mente imite al cuerpo. Ya verás que la claridad vendrá de forma natural. La memoria no es el problema. Todo se graba de todos modos. Voy a insultarte ahora mismo. Voy a insultarte gravemente. Intenta olvidarlo. ¿Lo harás? Lo recordarás toda tu vida. ¿Sí o no? Así que tienes una gran memoria. Solo recuerdas malas palabras. Eso es todo. Lo recordarás. Lo recordarás. Lo recordarás. Lo recordarás. Lo recordarás. Lo recordarás.